Santiago, mucho gusto. Encantada. ¿Ve usted? Bien. ¿Estás contenta? ¿Cómo estás? Por favor, contame un poquito cómo estás. Mira cómo estás vestida. Yo me puse fachero, presentable, divino. No, lavas la ropa antes de decir que estás fachero, porque eso tiene manchas. No pensemos así. ¿Puedo prender las velas? ¿Ok? Prende las velas. Te quemaba como... Sí, te tiembla la mano. ¿Será por algo? ¿Qué pasa? Que esto no se queda... Para esto se supone que es como mi pito ese. Se queda muerto y no... No, mirá, esa chica re rápido. ¿Para qué será, no? Como mi pito. El más está todo pelado, no se puede usar. Para por usarlo. Yo me decí medio que no lo puedo usar. Hoy noche de la romántica, mirá cómo te preparé. No a cualquiera le hago esto. Porque estás enamorado, suele pasar igual. Ni siquiera nos habíamos visto y estabas todo rosita, tímida. Ay, bailesito. ¿Podemos bailar hoy? ¿Podemos bailar hoy? No tengo nada otaku puesto para... Yo te presto. Hace frío para bailar otaku hoy. Entonces sacate la ropa. Está el... Me está llamando mi vieja. Qué cagada tengo que ir a contestarle ahora en 15. Me va a llamar, me dijo. ¿Qué vamos a comer hoy? No sé, dijiste que íbamos a cenar. Yo le tengo una sorpresa. Yo chat, los pibes chat, le tengo una sorpresa. Yo soy un pibe muy romántico. Me considero un pibe muy romántico. Un pibe decente, que ayuda en lo que tiene que ayudar. Y complace a la mujer como la tiene que complacer. Entonces yo te cocine algo. Te vegetariano. Ya sé. A ver. Te voy a mostrar que te cocine. Lo voy a ir a buscar a la cocina. Quedate acá. ¿En serio? Lo voy a buscar a la cocina. Soy un pibe romántico yo. Un pibe con presentación. Claro, a todo esto. Yo te regalé algo. ¿Vos te pensás para regalarme a mí? Juro que con eso te conquisto. No hay chance. Tenés una sorpresa entonces. Dejámosla, dejámosla. Déjame. Soy un pibe atento. Y todos los del chat me conocen. A mí saben que yo soy una figura pública extrovertida. Un talentoso de la concha de su madre. Un respetuoso. Y la gente pone uno en el chat. Se sabe que soy humilde, talentoso, respetuoso. Gracioso y el mejor streamer de habla hispana. El número uno va a abarcar por todos lados. Al ser todas esas cosas, se preparó un plato. Te juro que llegas a ser un animal muerto. Y pobrecito vos. ¿Ok? ¿Ok? Pero viene con un plus. Porque yo sé que... Yo sé que sos vegetariana. Entonces, yo dije. ¿Qué le puede venir a una vegetariana? La carne no. Entonces es carne, pero con un zapallito. Porque sé que sos vegetariana. Soy un pibe atento. Soy un pibe delicado. Un pibe que sabe lo que la mujer quiere. Lo que la mujer le gusta. Esta carne es una ofrenda de amor. Bueno, yo como un zapallo crudo. Vos te comés la carne. ¿Ok? Acá, en stream. Entonces. ¿Comés? Esto era todo un chiste. Ah, no hay risas. Esto... No hay risas. No hay risas. Los chats están riendo. No. Sáquenme de acá. Ay, ¿qué puedo esperar de vos? Estúpido de mierda. Los chinchos son así de rata. ¿Cómo agarraste un pedazo de carne de la heladera de los pies al toque? Así que está... Lo compré. Lo compré. No hay chance. Pregúntale a Min. Min. Gastón. ¿O no que compré la carne? ¡Gordo! ¿O no que compré la carne especialmente para la cita? Soy vegetariana. Soy vegetariana. Te compré la carne para vos. Literal. Soy vegetariana. Y lo sabes. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Más el zapallito que le puse? ¿Sos pelotudo? ¿Tienes una cita y le traes carne a una vegetariana? Zapallito también. ¿Sos estúpido? Mirá lo que le preparaste. La cagaste ahora. Escuchame una cosa. Gastí, gastí. Gordo, escuchame. Sé que en este momento parecés una lámpara de lava. ¿Ok? Para hacer la mera técnica que lo utilizó a los dos. Todos lo sabemos. Pero escuchame una cosita. La cagué con la carne. ¿Sos estúpido? La cagué en serio. Amigo, sabía que era vegetariana. Pero la... ¿Sabía que era vegetariana? Le trajiste un cacho de carne. Es para darle un hambre igual. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si lo va a cocinar. Gordo. Pero era para... Gordo, era para... Cerralos ojos. Ay, tío. No mires. Tengo los ojos cerrados. No me tires nada porque podemos irnos a la mano. Tomá. Tengo un regalito para vos. ¿A los ojos? Sí. Es una batita. Dale. Es re linda. Próbate a ver. ¿En serio? Está buenísima. Dale, Leo. ¿Qué es esa cara? No, nada. ¿Tú te agradecís por el pedazo de carne? Pedazo de gachi yo, ¿no? Dale, Leo. No tiene carne, nada. Porque lo uso para cuando salgo de bañarme. Nunca hermía pensé que iba a caer tan bajo yo. Jamás. Jamás hermía pensé que iba a caer. ¿Quién más? Por la broma, quiero que te acerques y llegas así. No hay chance. Sí, con la bata. Santubú. Dale. Esperen. ¿Alguien me puede explicar qué mierda estoy haciendo? Atatelo. Ah, es una bata. Hace. Dale. Es el momento. Dale. Es una foto de nuestra cita. Es ahora. Ya tenés la bata, amigo. La lengua y los ojos para arriba. No. Muchachos. ¿Vos te pensás que yo te voy a regalar un plazo de carne? ¿Te pensás que soy tan poco atento? ¿Te pensás que yo llegaría a ese punto en el cual insultaría tu elección nutricionista? ¿Nutricional? No sé hablar. Me sale como el horto hablar. Es impresionante. Y es lo que te estás poniendo de comida, gordo. ¿A quién me decís, gordo? Gordo. ¿A mi hijo? Que me llegó un mensaje. No de él. De alguien que vio algo. Vio que vos tuviste interacción física con una persona que yo conocía. Un amigo mío. Ya amigo mío no es. Admitirlo. Admitirlo. Pará, ¿estamos sacando los tapitos al sol? No. Porque yo también puedo hablar. Ajá. Cero. Yo también, menos 10. ¿Qué? Yo soy un tipo respetuoso y un tipo que es cero mujeriego. Todos me respondieron hasta tuits también. No, ese tweet lo vi yo también. ¿Qué onda vos y cocker? ¿Vamos a hablar de eso? ¿Qué onda vos y cocker? Estamos en una cita. Yo te estoy sacando las cosas al aire porque me parece que me falta respeto. Bueno, primero las de vos y yo después a lo que te voy a calar. No, nada. Vamos a ir con las cualidades. Tipo eso que nos quedamos atrás que hiciste una vez. Sí, sí. Divertido. Divertido. Dejame en serio te estoy diciendo. Divertido. Yo soy un tipo divertido. Y lo sabes. Te amo, Mati. ¿Quién es Mati? Ah, cocker. Eh... Ah, pinchón. Voy a tener un llamado. Dame un segundo. ¡Para, para! Sacame la música. Atendeme, Matias, porque te cago a trompadas. ¿Qué le dijiste? Le mandaste un mensaje para que no me atienda. Le mandaste un mensaje para que no me atienda. No, 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 nada. Te lo... Hola. ¿Qué? Hola. Matias. Sí, decime qué necesitas. Necesito una corroboración acá. Oh, no, que no hicimos nada. Sí, ¿eh? Escuchame. Estoy en el shopping. ¿Cómo? Estoy en el shopping. Y yo estoy laburando, ¿sabés? Estoy enojado con vos. Estamos en el shopping. Sí, ¿qué necesitas? Escuchame, ¿tuviste con mi licas o no? No, boludo. Ella dice otra cosa. Yo no dije nada. Ella dice otra cosa. No, no, pero hoy no duermas porque te la duermo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Escuchame una cosita. Tucán, Tutankamón. Nari. Escuchame una cosa. Río. Sí. Escuchame una cosa. Te haces el vivo y hoy te tacleo. ¿Cómo vas a taclear el rey de los tacles? ¿Rey? ¿Cómo que hiciste dos TikTok? No sos tincho, no sos nada. Tipo, te caés, no sabés taclear. ¿Vos dejarte darle flores un segundo? Le estoy hablando yo. Por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, gorda nada. Gorda nada. Mati, ¿cómo estás? Pásame. Es mi amigo. Hola. ¿Gorda, cómo estás? Bien, ¿vos le podés decir que para un poco? No dije nada y ya empezó a hacer escenitas. ¿Le podés decir que no hicimos nada? Por algo, ¿se lo que estás el loco? Por nada. Por nada. Tienes miedo, tienes miedo. La gente inserida tiene miedo. Obvio. Dice que te quiere taclear, pobrecito. Darnos la agarre. Nos vemos esta noche. Ok. Dale. Bye. Vamos a hacer unas preguntas para conocernos. Cosas que vos quieras saber de mí y cosas que yo quiero saber de dos. ¿Te vas a mudar a Capital? Probablemente en noviembre me muda a Capital. ¿Te ves de novio con alguien vos? Con alguien. No estoy especificando a quién. ¿Te pondrías en una relación? No, no tengo cara. No, qué sé yo. Es una pregunta para saber un poco nada más. Es para saber. ¿No te pongas nervioso, no? No, no, no. ¿Y vos? Yo te explico cómo soy yo. Yo soy un pibe que vive la vida. Pero, ¿vos sabés que yo soy un tipo que es? O sea, yo soy un tipo que es una de la pavimentada. Yo caminé la street en su momento. Yo juno. Yo sé. Acordate que Citibel tiene cuatro cuadras. ¿A mí en dónde vivo yo? La plata. No, en un pueblito. La plata o no es, es lo mismo. Queda cinco minutos pegado. No, justamente si estás cinco minutos no estás ahí. Es lo mismo. Yo te veo siempre, te sacas fotos y hay vacas dejando. No hay vacas. Ah, eras vos. ¿Comida favorita? Estoy yo, me encanta todo. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Te estoy hablando de la comida. No estoy haciendo eso. ¿Comida favorita? ¿Por qué? Quizás. No me parece. Mi comida favorita, me gusta todo. Me gusta mucho todo. Banco mucho, milanesa de pollo, como papa frita. La ensalada, Banco también. No me gustan los fritos, no me gustan la Coca-Cola, el chocolate. Así que eso, te puedo enseñar a comer sano. Ya sé comer sano. ¿Ves que me estás diciendo gordo todo el tiempo? ¡Pero te dije no! ¿Ves que no podés evitar decime gordo? ¡Decímelo! Estoy obeso, decímelo. Transmitímelo, ya estoy harto. ¿Se conocieron hoy por primera vez? No. ¿Cuándo nos conocíos por primera vez? El sábado de... El sábado pasado. ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Primeras impresiones mías? Cándalos. No, no fue escándalos. No, mentira, tierno. Soy tierno. Podrías haber sido re tímido y entraste de hora y... Un abrazo y también. ¿Vos? Encima cuando hablamos, vos habías dicho que ibas a ser re tímido y que te iba a recostar. Y yo digo... Puede ser verdad que en stream, como estás solo, te potenciás. Digo eso, claro. Y yo ni siquiera entraste. Viste caminante y yo digo... Vino Santuto porque estabas a los gritos. Y yo digo... Ah... ¿Me escuchabas gritando? No, estabas saldando y yo te escuché al toque. Sí, mi voz es única. Y mi pena impresión es tuyo. Yo pensé que eras un poquito más bajita. Y no, estabas... Igual es porque tengo las zapatillas. Tipo, soy más bajita. Sos más bajita. Sí, igual, sabés, tipo, es una buena altura. Una buena altura. Pero medio. ¿Qué pasa después de la cita? Pregunta que tira ahí un muchacho del chat. Divertido, humilde, respetuoso. Yo lo quiero. ¿Qué pasa después de la cita? No sé, yo ya respondí dos. Podés responder una, dos, ¿no? Para mí después de la cita, junta de criptomonedas. Sí, el 30% para vos. Y el 30% para vos. Yo creo que después de la cita lo que va a pasar es que vamos a ingerir alcohol. Realmente no estoy viendo pito. Vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar de eso porque me la rebajaste. Está bien que mi pito está todo reoperado, que no se puede hacer nada, que mi pito... ¿Te duele? No, ahora no duele. Pero, ¿por qué dijiste que 14 centímetros es poco? Milica lo dijo, ¿eh? Me estáis, me creo que está ahí clip y todo. Dijiste que 14 centímetros bailaba. ¿Lo dijiste vos? Sí, ya. 14 centímetros... Es cuando dije lo, es como una cucharita y así... No le podés decir eso a un hombre, es un montón. 14 centímetros es una máquina sexual. Para mí, digamos... 14 centímetros es una metralleta semiautomática. Perdón. 14 centímetros es como ir al obelisco a festejar, que salimos campeón de América y que el obelisco sea de carne. Esos son los 14 centímetros. Bueno, yo quiero mucho más. Bueno, no tenés más, no tenés más. No tengo el pito chico, ¿qué pasa? ¿Tiene que hablar? No. La tengo re baja. La tengo re baja que te das cuenta que son todas las mujeres igual, ¿no? Te dieron cuenta que son todas iguales. Todas iguales. O sea, hablando del pito, tiene que ser seguir ando, si no, nada. No sé qué estás queriendo decir. No, pero... No mentira, no me molesta. Pero 19 centímetros me parecen... ¿Cuánto? ¿Pero vos querés que tenga una pija o querés que tenga un submarino entre las pandas? ¿Querés que vaya a invadir Alemania con la poronga? ¿Qué hago? ¿Estás donde está Alemania? Sí. Acá. De 1 al 10. ¿Cuánto te gusta? Físicamente. 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 9. Sí, 8, 59. Me hará que le va a tirar. Yo estudio para el 10. ¡Para vos, mamu, guacho! ¡Para vos, mamu, guacho! ¡Me está escuchando! Yo estudio para el 10. ¿Por qué? Yo soy un alumno ejemplar. Yo soy un pibe que olvidé lo que había dicho después de eso. Después de eso es verdad. Yo estudio para el 10. ¿Sabes qué? Es juntarse con una piba. Escuchate esto. Escuchate lo que se me ocurrió a mí. Juntarse con una piba es como ir a comer un asado. Juntarse con una piba es como ir a comer un asado. Soy vegetariana, a ver qué decir. La concha, momo. ¿Y qué hago si eres vegetariana, pelotudo? ¡Qué mierda vos eres vegetariana! ¡Soy un pelotudo! ¿Quedés como un terná por ser tu espadas? ¡Che! Jerónimo. Yo acabo de contar que no escuché nada, pero tomás. Juntarse con una piba es como ir a comprar queso. O comer ñotos. Juntarse con una piba es como hacer la pasta al dente. Primero, un fernecito. Juntamos un fernecito, tranquilo. O un vinito. Un vinito. No me gusta. Un campari. Una monster, ¿qué sé yo? ¿Una monster me estás aceptando? Yo no puedo creer con quién estoy hablando ahora mismo. O sea, me estás aceptando una monster antes que un fernecito. ¿Fetiches? ¿Fetiches? Yo tengo un fetiche, pero es más que nada un roleo. Tipo un rol. ¿Me explico? Y esto no quiere decir que... ¿De qué? ¿De putita? No, de hermanastra. No hermana. Porque yo tengo hermana y la quiero mucho. No va por ahí. Hermanastra. Teb sister. Escuchame. ¿Qué haces hermanastro? ¿Qué voy a estar haciendo? Uy, te estoy empiando en la ducha, guacha. Le digo. ¿Entendé? ¿Entendé? Claro. ¿Podés contar tu fetiche? Quedá como una enferma. No pasa nada. No te voy a jugar. Yo te quiero por como sos, no por lo que haces o lo que pensás. Uno, go, 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 go. No es tortura, pero similar. Feo, muy. ¿Masoquismo? Sí, no, dependiendo de cosas. Y ahí la variedad de cosas que me gustaría. Ok. ¿Un cuartito rojo? Como en la película esta de mierda. ¿Cuándo se me verá ahí? Claro, esa. Pero hay ciertas cosas que me gustan, no necesariamente con cuartos. ¿Cachá? Ah, yo pensé que ibas a decir, no sé, estilo de enfermera. No, si eso... Sí, me va a decir, en un avión... No, 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 no. Eso es chill. No lo hice, me gustaría hacerlo. Eso es lo que puedo tomar un fotito. ¿Tenés cosas peores? Tirá un... Porque estamos todos... Soy la 5.000 personas que están viendo... Queremos... Queremos un hincapié, algo. Un... Para... No lo harías en la historia completa. Que nosotros... Dejálo en nuestra imaginación. Pero tirá un... ¿Entendés? Me entienden, chata. Ahí, tirá ahí. No, no puedo. Es muy obvio. Una puntita. Chiqui, chiqui. Ya querés una puntita. Vos querés una puntita. ¿Por qué querés tanto, 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 moro? Porque estamos queriendo saber... A ver, yo no estaría diciendo que me lo digas si vos no hubieses dicho alguna peor. No hubieses dicho esa y listo. Bueno, pero porque... No te mentiría jamás. Te soy honesta y encima me rompé la pija. Yo le doy un bachito tenés. Se ponía a vestiburrio. ¿Cuánto pensás que duro en la cama? Siendo sinceros. ¿Somando previa a todo o solamente...? No, previa. Yo lo llamo el torbellino... El torbellino leal, lo llamo yo. Con previa a todo, sí. Ponle de previa hasta que termino. ¿Cuánto, cuánto duro? Si te gusta hacerlo larga, para mí más de 20 minutos. Para mí, el que es God, la previa larga. Sí, manco. Pero el resto, no sé, quedan tu capacidad motora. ¿Motora, motriz? Me voy a decir. Motora, yo soy un motor, chico. Bujía, queche. Y sí, ahora no arranca. Así que... ¿Vos nos ves en algo? ¿Algo serio? Quiero que tomes tu tiempo para pensarlo. ¿Vos nos ves en algo serio? Relación, cambiar de la mano. Shopping, vamos a comprar algo de ropa. Sí, yo te compro. Amor, amor. Tenemos que hacer eso igual. Aquí era comprar ropa, sí. La mano. No sé si la mano, pero sí. Sí, no, 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 no. Me habíamos arreglado eso. Eso yo me acuerdo. Mirá, me enfriqué hasta el recuerdo. Bien, quiero que me digas la verdad y solo la verdad. Ponerle que hablamos, nos llevamos más y todo tal cual. Te mudás y todo así color de rosa. ¿Puede ser? Puede ser. Necesito un sí o un no. Ah, pero vos... Hablamos hace media hora de que jamás obligarías una relación de novio. No, bueno. Es que el puede ser también. Yo te digo si vos... No, no dije no. O sea, puede ser si se da, sí. Bueno, si yo te diciendo si se da. Sí. ¿Por qué no? Dijo sí. ¿Sacaron clip? Chicos, ¿sacaron clip? Me vas a tener que agarrar un pitote así. Bueno, pero me pongo un cinturón. Eso también me gusta. A ver, hacerlo con una amiga. Esos son suavecitos. Estamos hablando de si te diríamos novios o no. Y me estar hablando de un cinturón. No, te estoy desbloqueando otro fetiche. Te estoy desbloqueando fetiche, digamos. Con una mina. Y la mina, pum, cinturón. Me dice. Responde de tu parte, a ver. De mi parte yo me voy a negociar con vos. Hoy en día, hoy no. Pero, como vos decís, yo creo que tengo la opinión que vos. Me mudo acá y seguimos a hablar. Estás hablando, sí. Tuki, tuki, tuki. Sí. ¿Sí, sí? ¿En serio? Sí, o sea. A ver, yo creo que lo principal de una flaca es que te caiga bien y te parezca linda. Invitame. Si de verdad querés un beso mío, tenés que imitarme y lo harías. Por mí lo harías. Ayudarme por el stream y imitarme. ¿Te imito? Sí. Cuando te parás y estás así. ¿Qué pitito está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me estás haciendo? Yo trato de hacer lo que más puedo. Está parado, está a hacer. Está parado, está parado. ¡Vamoo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Morboso de mierda, chavos gorditos los amo. No va mañana. O pasado. O nunca más. Porque uno empieza a hacer el tema después de lo que dice un dinica.